Nos vinimos al gimnasio en este día lunes, muy ventoso realmente, para la emisión del día martes 12 de septiembre. Habíamos estado en contacto con la profe Camila Zapata Vitone para tener la actualidad de patín. Cami, vamos a empezar por Mía, la cual compitió, llegó hasta los provinciales, no pudo clasificar este año para los zonales. ¿Qué balance hiciste con Mía, con la cual estuvimos hablando semanas atrás acá en el gimnasio? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Sí, con Mía tuvimos un muy buen año, llegamos hasta el provincial que se hizo en la localidad del Trébol, en Trébolense. Tuvimos un buen resultado, pero no como para clasificar, para el regional, pero bueno, vamos a seguir apostando el año que viene a más. ¿Mía, en qué categoría, en qué nivel compitió en este 2023? Compitió en C3 de 13 años. Y el año próximo, más allá de que las nenas van cambiando de edad, obviamente la idea es sumar otro nivel, otra categoría. Sí, la idea es subir de categoría, depende de cómo esté el reglamento, obviamente, si nos permite subir o no. Hablamos de las más chiquititas, las que están iniciando de a poco ir a torneos, ir a eventos, ya estuvieron presentes días atrás en otro lugar. Sí, el mes pasado fuimos a la localidad de Totoras, fuimos al segundo torneo, nada más que al primero no nos pudimos presentar, y fueron cuatro patinadoras. ¿Y las cuatro patinadoras que fueron, quiénes eran las que fueron a Totoras? Nosotros, Regina Segovia, Lola Vallejos, Laia Farías y Camila Manchaterra. Hoy estamos grabando día lunes, recién arranca la semana, vos estás definiendo durante esta semana, seguramente lo va a informar Juan Martín en las redes sociales, quiénes van a competir el próximo fin de semana. Sí, tenemos el tercer torneo en Centeno, también de la categoría inicial, y bueno, vamos a ver después quién se nos suma al torneo. Cami, ¿este torneo categoría inicial termina ahora en Centeno? ¿Queda alguno más? No, queda una última instancia, son todos zonales, ninguno clasificatorio a nivel provincial ni nada, que el último es en las parejas. Cami, bueno, hablamos, por ejemplo, la disciplina sería como la escuelita a nivel inicial, vos vas viendo para el año que viene quién sube de categoría de nivel ya para entrar a competir. Sí, la idea es que el año que viene algunas de las que son más grandecitas por ahí puedan subir a la carta oficial, digamos, junto con MIA, no sé si en la misma categoría, obviamente, pero esa es la idea, ir a nivel nacional. Cami, comentame cuándo es la muestra que van a hacer en el mes de noviembre, no falta mucho, casi dos meses. Sí, faltan dos meses porque es ahora el 11 de noviembre y va a ser algo chiquito para la familia, para que puedan ver qué fuimos trabajando en el año, poder presentar las mallas nuevas que hicimos y no mucho más que eso. Cami, ¿es solamente la muestra algo interno o la idea es invitar a algún club, si bien no es festival de patín? No, la idea es hacerlo más interno, más para la familia, que puedan venir algunos amigos de las nenas, algo a ver, pasar un lindo rato y dar un cierre al año. Sé que tenés un grupo de mamis que en su momento compitieron, que venían de manera recreativa, ¿lo siguen haciendo o van a estar presentes en esta muestra promediando el mes de noviembre? ¿Hablaste con ellas? Sí, sí, siguen viniendo, pero bueno, hay que ver si las convencemos para que participen también de la muestra. Obviamente que lo ideal sería que sí participen, pero bueno, ya están grandes y por ahí no quieren. Recordamos entonces, Cami, qué es lo que viene para patín, sacándolo vinculado a la muestra interna el segundo fin de semana de noviembre con el nivel inicial con las más chiquititas. Bueno, para patín entonces tenemos este fin de semana el torneo en Centeno. Es en Defensores de Centeno. Sí, en Defensores. Y en octubre tenemos el último torneo, también con las chiquitas, en Las Parejas. ¿Sería en Esportivo Las Parejas en la Casa del Lobo? ¿Está confirmado? No, en Esportivo no, en... ¿En Argentino? En Argentino. Perfecto, serían las últimas dos instancias entonces de patín antes de la muestra de noviembre. ¿Algo más que quieras sumar, Cami, como profe a cargo de la disciplina? No, nada más. Profesora Camila Zapata-Bitoni, nos venimos al gimnasio, nos resguardamos también del viento sin lugar a dudas, pero para comentarte lo que viene en patín, este fin de semana, octubre y en noviembre, el segundo sábado, acá, invitando a toda la familia patín del rojo y blanco, es la muestra anual, cerrando el año y por supuesto vamos a estar. Avanzamos con Atle, una pasión TV.